¡Eso! Ya estamos aquí de regreso, familia linda, y qué bueno que sigues sin teoría de nosotros aquí a las nueve. Pues déjenme platicarle acerca del tema de este día, es cómo cerrar bien el año. Dicen, a ver, Renesito, tranquilo, pues si apenas estamos a 19 de noviembre, ¿cerrar el año ya no nos iremos preocupando por ahí de diciembre? No, no necesariamente. Es un ciclo que se va cerrando en nuestras vidas, en las vidas de todos los seres humanos, se está terminando 2018, y si ustedes cierran así de repente, abruptamente, ya cuando es diciembre, ¡boom!, abruptamente, y de repente los propósitos los arman el mero 31, un par de horas antes, o la misma, el mismo a las 12 de la noche, con los propósitos para el próximo año, pues no hay esa consistencia, ¿verdad?, que debería de haber. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero cerrar una cosa para poder comenzar otra. Entonces, aquí vienen muchos consejos prácticos que le quiero dar. Vamos a cerrar el año. Fíjense nada más qué ciclos pendientes tiene ahí personales, de finanzas, de a lo mejor de salud, o de relaciones con alguna persona o con varias personas en su trabajo, en fin. Haga una lista de cuáles son las cosas que quedan aún ahí pendientitas y que pueda concluir antes de terminar el 2018. Es importante. Si tiene que pedirle perdón a alguna persona, si tiene que conciliarse con alguna, si tiene que pagar alguna deuda y está en posibilidades de hacerlo, hágalo de una vez. Otro consejo muy importante es en cuanto a nuestra energía en el hogar. Hay muchas cosas que hemos dejado para después. Si esas cajas hay, después las guardo. Si esa ropa vieja que tengo ahí ya la voy a sacar un día y la voy a donar para, no sé, alguna institución que necesite ayuda, ¿por qué no hacerlo de una vez? Hacerlo de una vez porque este es el momento en el que estamos cerrando ciclo. Pero vaya a su closet, vaya a su closet y comience a sacar esa ropa que hace mucho que no usa y que seguramente ya no va a usar jamás y deshágase de ella. ¿Por qué? Los closets con ropa, con ropa que ya no vamos a usar jamás, esa energía que se nos queda atorada, esos papelitos que están ahí, que no los hemos guardado, que no hemos archivado cosas, váyalo haciendo de una vez. Este es el proceso, por eso se lo digo desde hoy, desde hoy 19 de noviembre, porque tenemos lo que resta de noviembre más todo el mes que entra, que es el último mes del año, para que ya vayamos limpiando, vayamos concretando las cosas y se vaya cerrando bien nuestro ciclo, se vaya cerrando bien nuestra vida. Ahora, en cuanto a las cuestiones personales también y como se los había mencionado un poco al principio, si tenemos por ahí algunos roces con algunas personas y consideramos que sería bueno cerrar eso, o es decir, congeniar con aquella persona, pidiéndole una disculpa, tal vez poniéndonos de acuerdo en algo en lo que no hemos podido estar bien de acuerdo durante todo el año, este es el momento de hacerlo. Este es el momento, porque además la energía colectiva empieza a ser un poco más armoniosa, no sé si se dan cuenta, la gente es un poco más armoniosa, valga otra vez la palabra, en la época navideña, en la época de cierre de año, entonces hay que aprovecharlo para llegar con esas otras personas y decir, oye, ¿te acuerdas que no nos hemos podido poner de acuerdo en esto o que tuvimos cierto conflicto? Mira, quiero expresarte esto, quiero pedirte una disculpa, no sé, lo que sea necesario, pero eso es bueno en el aspecto personal. Ahora, en el aspecto de la salud, es momento de también ir recapacitando con respecto a qué es lo que queremos mejorar, qué es lo que queremos cambiar en nuestra salud, a lo mejor es el hábito de fumar, a lo mejor el mal hábito de fumar, a lo mejor es la alimentación poco adecuada, a lo mejor la falta de ejercicio, entonces ir como empezar a pensar qué es lo que vamos a hacer, cuáles van a ser nuestros propósitos, pero para que empiecen esos nuevos propósitos, que sería inscribirte a un gimnasio o meterte a clases de algo para eso, tendrías que cambiar tus avistos actuales, o sea, lo que estás cerrando ahorita, te tiene que dar la oportunidad, ya sea darte el tiempo, darte la disponibilidad para cambiar eso que quieres hacer, ahí les va un ejemplo más concreto para que me entiendan, vamos otra vez a lo del ejercicio, punto que dices, ya en enero me voy a meter al gimnasio y seguramente va a ser mi propósito de año nuevo, perfecto, que seguramente no vas a cumplir y te voy a decir por qué, porque lo que haces tú es que continúas con tu vida cerrando el 2018 con malos hábitos, no haciendo ejercicio, utilizando ese tiempo que podría ser de ejercicio para otras cosas no tan útiles, y ya hasta que llega el 31 te comes las uvas y dices, mmm, gimnasio, ¿qué pasa el lunes de enero? Te inscribes al gimnasio y ahí como que vas y la primera semana si le estás echando ganas, segunda también, tercera no tanto, se acaba enero y dices, ay, es que me salió un compromiso, empieza febrero y, ay, es que el 14 tengo que concentrarme en esto, el trabajo total que no llegas a los dos meses de ejercicio, ¿por qué no se cumplen esos propósitos de año nuevo? Tiene que ver con el cierre del 2018, no estás preparándote, no estás mentalizándote y preparando tu entorno para que hagas un propósito y estés respaldado por todo eso que hiciste antes para que se pueda cumplir el resto del año, no hiciste un compromiso real, fue una idea del 31 de diciembre a las 12 de la noche con una uva que dijiste, mmm, ya voy a entrar al gimnasio, porque alguna vez lo pensaste, porque te viste en las fotos y estabas panzoncito o estabas muy flaco, no sé, cualquier cosa, y dijiste, ay, bueno, pues eso, eso, eso lo voy a hacer, si no tienes el sustento anterior del cierre del año al que me refiero, ir meditando con conciencia, cada día ir pensando, ir a lo mejor viendo a qué gimnasio, vas yendo a preguntar cuánto cuesta, estás viendo cuáles son los planes de ejercicio y todo eso, cuando vas haciendo ese camino, esa preparación, estás tú mismo creándote un compromiso, estás haciendo el cierre del 2018, es decir, quitándote ya los malos hábitos, primero mentalmente, para cuando llega ese día, ya estás preparado, y déjame decirte que si haces ese tipo de trabajo previo, que es dentro del cierre del 2018, hablándolo aquí, y te estás preparando ya mentalmente, pon tú que no hayas pisado el gimnasio y nunca en tu vida, pero ya mentalmente, ya estás decidido, ya fuiste a preguntar, ya te compraste la ropa adecuada, ya estás todo preparado, cuando hagas tu uva del propósito para ir al gimnasio, no vas a renunciar en febrero, y se va a cumplir ese propósito, que es el cuerpo que quieres, el bajar de peso que quieres, o lo que sea, entonces tiene que haber una preparación previa, tiene que haber todo ese cierre del 2018, yo les puse ahorita un ejemplo muy concreto, en cuanto al ejercicio, en cuanto a esa parte, pero puede aplicar también a mejorar tus finanzas, si quieres, por supuesto, quieres un mejor trabajo, también haz un cierre de 2018, para que te prepare para un 2019 mejor, si quieres tener más amigos, encontrar pareja, dejar de fumar, cualquiera que sea tu propósito para el próximo año, primero haz un cierre este 2018, no salgas así como estás, así como estás a tratar de lograr algo, que pues llevas cierta trayectoria ya en el 2018, lo más probable es que acabes igual que este año, tal vez ni siquiera cumpliéndolo, haz un cierre del 2018, quita los pendientes, haz lo que tengas que hacer, concreta lo que tengas que concretar, lo que ya no puedas cambiar, deshazte de eso, ya que no forme parte de tu vida, para que en verdad, cuando empiece un 2019, empieces en borrón y cuenta nueva, y tengas entonces bien cerrado el 2018, y comiences un mejor 2019, eso es desde ahorita, lo iremos trabajando cada semana, así es que, no se pierdan mis redes sociales para más información, mientras tanto, vámonos con mis compañeros de la otra. ¡Gracias!